¿Qué es el sistema de videocámaras? Que ya es un éxito gracias a nuestra gestión, que viene siendo a lo Miraflorino. El señor Johan Toida se encargará de lo que es fiscalización durante este año que dura el periodo. Johan, ¿qué nos puedes contar de fiscalización? Bueno, nosotros creemos en la participación ciudadana, somos un equipo renovado y joven y estamos orientados a poder mejorar con aportes cívicos y de ideas con este equipo de profesionales que hemos constituido. Aportes en todo lo que tiene que ver con ordenamiento del tránsito, con el sistema de fiscalización a través de las videocámaras y creemos firmemente en las funciones normativas del Consejo Municipal y en las funciones ejecutivas de la Alcaldía. Por esa razón sentimos que es nuestro deber participar en estas elecciones y queremos agradecerles a todos el apoyo que nos han brindado en esta recolección de más de 120 firmas que hemos logrado y decirles que vamos a procurar no defraudarlos y dar todo por esta zona. Es más, agrego y para culminar no vamos a permitir más alturas. El bug inmobiliario será controlado. Confiamos en ti. Vota por el número 2.